Hola, ¿qué tal? Mentes brillantes. En este video vamos a definir los tipos de fraccionarios, pero primero recordemos el concepto de número fraccionario. Número fraccionario o quebrado, es el que expresa una o varias partes iguales de la unidad principal. Parte de un fraccionario. Denominador, indica en cuántas partes se ha dividido la unidad principal. Numerador, indica cuántas de esas partes se han tomado de esa unidad principal. Ejemplo, 8 quintos, 8 novenos, 2 tercios, 1 cuarto. Tipos de fraccionarios. Fraccionarios comunes. Son aquellos cuyo denominador no es la unidad seguida de ceros, como 3 cuartos, 7 octavos, 9 treceavos. Fraccionarios decimales. Son aquellos cuyo denominador es la unidad seguida de ceros, como 7 décimos, 9 centésimas, 11 milésimas. Fraccionario propio. Es aquel cuyo numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 2 tercios, 3 cuartos, 5 séptimos, 8 novenos. Todo número fraccionario propio es menor que la unidad. Fraccionario a la unidad. Es aquel cuyo numerador es igual al denominador. Ejemplos, 5 quintos, 6 sextos, 7 séptimos, 8 octavos. Fraccionario impropio. Es aquel cuyo numerador es mayor que el denominador. Ejemplo, 3 medios, 4 tercios, 7 quintos, 8 quintos. Todo fraccionario impropio es mayor que la unidad. Número mixto. Es el que se compone de un número entero y un número fraccionario. Ejemplo, 1 entero, 2 tercios, 4 enteros, 3 quintos. Fracción irreductible. Es toda fracción cuyos dos términos son primos entre sí. 3 séptimos, 5 onceavos, 2 quintos, 41 ochenta y nueveavos, 2 tercios. Fracción compleja. Es aquella en donde el numerador como el denominador o ambos son fraccionarios. 3 cuartos sobre 2 quintos. Fracción compleja. 2nd, 3 statt sofá.